¿Eres mamá o esperas serlo? En Expo Maternidad Bebés y Niños encontrarás todo lo que necesitas para tus hijos. Educación, salud y todo lo que necesitan para su fiesta infantil este 10 y 11 de noviembre en el Centro de Convenciones. Te esperamos de 11 de la mañana a 9 de la noche. Expo Maternidad Bebés y Niños. ¿Qué tal amigos? Continuamos en este interesante recorrido dentro de la primera edición de Expo Bebé Maternidad y Niños. En esta ocasión en un negocio muy interesante y muy conocido también dentro de Chihuahua, Mementos. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra Hernández, a tus órdenes. Gracias Alejandra. Platícanos cuál es el concepto del negocio. Mira, aquí básicamente lo que es recuerdos para tu ocasión. Les incluimos también lo que son ropones, en el caso aquí de lo que es baby shower y bautizo. Velas. Aquí el concepto que manejamos es cosas útiles que puedas reutilizar. Por ejemplo, tarjeteros, llaveros, portarretratos. Cosas así que no las tires, que te las entreguen y las tires. Ese es nuestro fin. Y claro que sí Alejandra, me parece muy interesante el hecho de seguir usando las cosas. Así es. Que te parezca tan atractivo lo que te está regalando en un evento que quieras conservarlo. Entonces, pues sí. Que tu evento perdure es lo que buscamos, que la gente se quede con un buen recuerdo de tu evento. Claro que sí. Y bueno, para toda la gente que está interesada en adquirir alguno de los artículos que tú manejas, ¿algún número de teléfono? Mira, es 614-178-7109 y nos encuentra también por Facebook. Muy bien, bueno, pues usted ya lo sabe. En Facebook como Mementos y los teléfonos que acabamos de mencionar, su mejor opción. Mementos y los teléfonos que acabamos de mencionar, su mejor opción.